Acotebel Noticias, como siempre, martes y jueves a las 8 de la noche, canal 8 de Acotebel. Bienvenidos a esta edición con la cámara de Omar Eberto Cruz. La edición Mario Lobo Gualdrón, la presentación de Juan Tellez Huiza, Acotebel Noticias. Eucaristía en la celebración del Día de la Mujer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 5 de la tarde, en la Catedral Nuestra Señora de las Nieves. Este gran homenaje a todas las mujeres de Acotebel, hacer llegar nuestra voz de acompañamiento y empoderamiento, como se dice ahora, en el trabajo que están realizando las mujeres en diferentes campos. Éxitos para todas ellas, a las mujeres en su día. Se anuncia corte de energía este sábado 11 de marzo. Tendremos en el municipio de Vélez, en los barrios Kennedy, sector el hospital, para la realización de trabajos de cambio de red abierta a red trenzada, por constantes interrupciones en el servicio de energía. El cambio de protecciones del TRF para el mejoramiento del servicio eléctrico, informa la electrificadora de Santander. Sábado, 11 de marzo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, se presentará este corte de energía en estos sectores barrio Kennedy, inmediaciones del Hospital Regional de Vélez. Estoy en compañía de Angie Piratova. Ella es estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un placer que nos acompañe aquí en Acotebel Noticias. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, como usted acaba de mencionar, soy estudiante de Psicología de la UNAD. ¿Qué les cuento? Muchas veces tenemos espacios dentro de la universidad donde encontramos diferentes carreras. Hoy les voy a hablar de lo que es la psicología y por qué es importante. Muchas veces la salud mental, o bueno, ahorita, pues, pospandemia, se masificó aquella información de la salud mental. ¿De qué es la salud mental? ¿Realmente nosotros conocemos qué es nuestra salud mental y cómo se interpreta en nuestro cuerpo? Cuénteme, ¿súmerces sabe qué es la salud mental? Bueno, y la salud mental, bueno, se puede interpretar tal vez de diferentes maneras, pero yo creo que el mejor estar de estar en sus, como diríamos, en sus cuatro sentidos, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros como personas debemos entender que nuestro cuerpo da lo que dice también nuestra mente. Podemos encontrar que nuestras emociones o las situaciones de cada día pueden verse reflejadas en nuestra salud física. Claro. Psicología es un aspecto muy importante y está direccionado también a diferentes campos. Por ejemplo, aquí nos encontramos en una campaña que ustedes realizan en conjunto con el Hospital Regional de Vélez. Sí, estamos acá pues en el convenio que tenemos con el Hospital Regional de Vélez, estamos en la socialización de derechos y deberes de los usuarios. Y esta campaña también es importante contarle a la gente los derechos y los deberes, también uno cuando tiene derechos tiene deberes. Claro que sí. Muchas veces nosotros decimos, ay, yo quiero que me atiendan de alguna manera, de alguna otra, pero pues hay veces vulneramos los derechos de otras personas. Por eso nosotros socializamos de una manera puntual cuáles son los derechos y deberes de los usuarios. También promoviendo la comunicación asertiva, que es la forma en cómo nosotros damos un mensaje, siendo respetuosos y no vulnerando a la otra persona. Sí, la gente cuando llega a un hospital pues obviamente tiene afán, especialmente cuando está enfermo, pues no va a tener la misma paciencia de que aquel paciente que viene simplemente por una consulta cualquiera, ¿no? Sí, es verdad. Muchas veces nosotros como usuarios no comprendemos que haya situaciones adversas a nuestra cita. Por ejemplo, a veces las demoras son porque pues nuestros profesionales en la salud se le presentan citas de prioridad en urgencias. Y pues nosotros como hospital tratamos de cubrir todo y tratamos de dar la mejor atención posible. Bueno, está en compañía de dos compañeras más que son también ya profesionales en psicología, ¿no? Somos profesionales en formación, ya estamos en nuestro último curso, en nuestro último semestre, próximas a graduarnos, pero con todas las capacidades para poder brindar una atención especial para toda la comunidad veleña. Bueno, ya que estamos a unas horas de celebrar el Día Internacional de la Mujer, pues que sea ese reconocimiento, porque las mujeres se han abierto campo y las mujeres tienen inmensas capacidades profesionales, ¿no? Sí, hay que valorar y yo creo que resignificar el, pues no el derecho, sino la mujer, la esencia. Venimos de procesos diferentes donde estimamos a las mujeres en diferentes categorías y qué mejor buscar estos espacios para valorar a aquellas guerreras, luchadoras que día a día contribuyen a nuestra comunidad. Bueno, gracias por estar en la Corte del Noticias, por acompañarnos y por contarnos de esta profesión. Gracias a ustedes, los invitamos a que se acerquen a nuestra universidad que está aquí a unas cuerdas del hospital, se informen de los programas que tenemos y que nada, acá con muchísimo gusto los esperamos en el hospital para que nos acompañen, nos conozcan y tengan una muy, muy buena atención de nuestra parte. Bueno, sus compañeras, ¿cómo se llaman ellas? Está Cristina y está Jennifer, excelentes profesionales que nos van a brindar una muy buena información. A ver, Cristina, ¿no? Sí, señor. ¿Y el apellido es? Gerena. Cristina Gerena, un apellido aquí de la región. Claro que sí. Bueno, Cristina, ¿la psicología se puede solicitar? ¿Quiénes deseen una consulta? ¿Qué deben hacer? Bueno, lo primero que deben hacer es acudir aquí al hospital, solicitar su cita con psicología y ya su EPS pues se la asignará. Igual aquí estamos atentos a cualquier información, están mis compañeras y está nuestro psicólogo. Muy importante ese aporte también para, como decía su compañera, la salud mental de todos. Y estoy también con... Con Jennifer Castañeda. Como referente a lo que estabas diciendo y decían mis compañeras, hoy día la salud mental es un punto fundamental en nuestro diario vivir. También es súper importante ya que venimos saliendo de pospandemia, donde se han visto muchas afectaciones en cuanto a nivel general y social, en cuanto a las comunidades y estudiantes. Es muy importante estar complementando nuestras áreas emocionales, estarlas regulando, ya que pues hoy día la salud mental es un factor que prevalece mucho en la sociedad. Entonces, sí hay que estar muy atentos, muy pendientes de estas iniciativas. Se están llevando muchas campañas. La Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, que a la cual pertenecemos como estudiantes, está forjando ahorita muchas actividades con diferentes entidades. En este caso estamos con el hospital, estamos con los colegios y estamos también con la cárcel. Entonces, para atención psicológica, en cualquier punto se pueden acercar. Si son en caso de estudiantes, pues en el colegio usted tiene una psicoorientadora. Si es en el caso del hospital, acá también se tiene un psicólogo que está especialmente para atender a estos pacientes. Y en la cárcel, de igual forma, también se lleva a su psicólogo, que cada uno es independiente al área donde le corresponda. Estamos saludando aquí en Acotebel Noticias a la doctora Edurne Garzón, gerente de la S. Hospital Regional de Vélez. Un placer tenerla, como siempre, en Acotebel Noticias. Bueno, un cordial saludo para ustedes, para todas las personas que nos ven en este espacio y en esta mañana. doctora Edurne, el Día Internacional de la Mujer, siempre la mujer debe ser visualizada como muy importante en todas las actividades y no debe ser un solo día, debería ser todo el tiempo. Las amas de casa, la mujer madre, en fin. Todos tenemos que ver con las mujeres, pero más que todo yo creo que el afecto, el cariño, siempre el respeto. Así es, sí señor, mañana cuando se conmemora a nivel nacional e internacional el Día de la Mujer, realmente hacemos un llamado a esos seres humanos débiles, débiles en el buen sentido de la palabra, esas personas amorosas, con tantos carismas dados, de verdad, para que hagan un alto en su camino y realmente busquen y se den el espacio que cada una de nosotras merecemos en cuanto a temas de salud. A veces hoy en día las mujeres, por tantas circunstancias, dejan de lado lo más importante que es el cuidado de ellas propias. Sí, entonces los invitamos a que mañana se vinculen en el Día Internacional de la Mujer, en una actividad que el municipio de Vélez está desarrollando, el Parque del Folclor, en el cual el hospital se hace partícipe con programas de promoción y prevención para todas las mujeres. Entonces tenemos vacunación para mujeres mayores de nueve años con virus de papiloma humano y también tenemos vacuna para COVID-19, para primeras, segundas, terceras y cuartas dosis. También tenemos toma de citología cervicoterina, ordenamiento de la mamografía, tenemos servicio de vacunación, como ya se los había dicho, servicio de odontología, planificación familiar y los demás programas que ofrece el Hospital Regional de Vélez para aquellas mujeres que mañana se hagan partícipes en su día. Esperamos que la gente acuda, que todas las mujeres acudan, que saquen ese espacio que es importantísimo. ¿Van a estar a partir de qué hora y cuánto tiempo? Vamos a estar a partir de las ocho de la mañana en el Parque del Folclor. Muy bien, para que todas las mujeres asistan. Esta es una jornada fundamental, importantísima para todas. Es gratuita además, ¿no? Claro que sí. Es importante sí llevar el documento de identidad y el carnet de vacunación. Bueno, tenemos también, doctora Durne, la elección de representante de usuarios, ¿no? Sí, señor. El próximo 5 de mayo vamos a adelantar una asamblea de asociación de usuarios para el cual se reelegirá la asociación por un periodo de dos años. Estaremos informándoles prontamente el sitio de la reunión, pero con certeza va a ser a las 9 de la mañana. A propósito de nuevas especialidades, doctora Durne, ¿hace algún tiempo en este mismo micrófono su merced nos conversaba precisamente de la necesidad de que se pudiera tener especialistas aquí en Vélez para que la gente no se desplace a otros lugares? Sí, efectivamente nosotros contamos con seis especialidades permanentemente, las 24 horas de los 365 días del año, pero algo importante para contarles es que próximamente ya estamos abriendo agendas para la especialidad de cardiología, también vamos a tener psiquiatría y ya está funcionando todo el tema de fonaudiología y audiología en el Hospital Regional de Vélez. Entonces, invitar a la comunidad a que accedan a nuestros servicios, a que pregunten por esto, a que ya su EPS les autorice para el Hospital Regional de Vélez y si bien es cierto, también volver a reiterar nuestro compromiso con la comunidad en el cual ya hay una oficina de autorizaciones. Cualquier usuario que requiera algún servicio para ser prestado en el Hospital Regional de Vélez se acerca al servicio de consulta externa, la oficina de autorizaciones, ahí le tramitan su autorización ante la EPS y adicionalmente a eso de una vez le agendan su cita. Doctora Durne, como siempre bienvenida a Coteo del Noticias, muchas gracias por acompañarnos y reiterar ese saludo para todas las mujeres en su día, 8 de marzo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Coteo del por siempre estar prestos para el Hospital Regional de Vélez, no sin antes pues mandar un saludo de felicitación a todas las mujeres, que su fortaleza sea ejemplo de tenacidad, te hagan llegar lejos, tu dulzura te distinga y cada día entiendas el valor que tienes en el lugar que te encuentres. ¡Feliz día, mujeres! Presentamos un cordial saludo al rector del Colegio Nacional Universitario de Vélez, especialista Miguel Ángel Vera, aquí en Acoteo del Noticias. Muy buenos días, un saludo especial a Acoteo del, gracias por ser parte de nuestra comunidad veleña, del proceso informativo, un saludo especial a don Omar y don Juan. Señor rector, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que ha ocurrido estos días frente a tantos rumores, un comunicado que efectivamente se emite desde el colegio, presentando alguna claridad sobre el tema? Bueno, en esos días en el departamento de Santander y en Colombia se viene haciendo el estudio técnico de ajuste de planta de cargos, el proceso de control y actualización de planta de docentes y directivos docentes por parte de la Secretaría de Educación de Santander. Los rectores fuimos citados previamente a ingresar los nombres de los docentes con sus correspondientes perfiles y de acuerdo a los perfiles, pues la Secretaría determina la institución a la que debe pertenecer de acuerdo a esa realidad. Correcto, ¿eso de alguna manera ha creado como algún malestar en educadores, en alumnos? ¿Qué ha ocurrido? Generalmente va a crear siempre un malestar, va a crear una inconformidad. El año pasado, por ejemplo, tenemos acá la experiencia de nuestro colegio vecino, en el cual quedaron nueve docentes para reubicación. Entre ellos, en nuestro colegio universitario tenemos la coordinadora, tenemos varios docentes de primaria. Ya quiere decir que los docentes son reubicados. Es una realidad que sucede año a año. El estudio técnico del 2023 debe aplicar hacia el 2023. El año pasado, el estudio técnico del 2022 aplicó hacia el 2022 y por ello nosotros dimos apertura a las necesidades. Ahí tenemos como evidencia la coordinadora, nuestra coordinadora Elena Riaño, que procede del colegio Isabel Valbuena. Tenemos nuestros profesores de primaria, la profesora Luz Marina y más profesoras que nosotros las tenemos que provienen del Isabel Valbuena. El año pasado fueron nueve docentes que fueron reubicados y pues la verdad me extraña como la comunidad educativa, especialmente al interior, pues se ha generado un desequilibrio cuando es algo que sucede anualmente y está sucediendo en todas las instituciones por el análisis de una planta y por la realidad de atender significativamente a unos estudiantes. Es de analizar que así como nosotros posiblemente tengamos que prescindir temporalmente de algunos docentes, así mismo hay colegios que en este momento no tienen docentes y ahí están solicitando. Tenemos el ejemplo, perdón, de nuestros vecinos cercanos, caso Tierra Negra, donde se necesita un profesor adicional de informática, donde se necesita un profesor adicional de inglés y donde se necesita una psicoorientadora. Todo pues porque el colegio tiene otras características que se han venido gestionando y pues corresponde a ese estudio técnico de cada año. Entonces tenemos que entender que cada año electivo vamos a tener unas características especiales en el estudio de planta y por lo tanto una argumentación legal de la Secretaría de Educación en el cual pues los docentes, los padres de familia, la comunidad educativa puede hacer sus correspondientes observaciones. Bueno, el tema de la educación académica y la educación técnica, ¿hay diferencia frente al hecho de que el colegio sea de orientación académica? ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, en el caso del Colegio Universitario de Vélez, en este momento la resolución de aprobación es académica, no técnica. ¿Cuál es la diferencia con la parte técnica? La parte, digamos, los colegios técnicos tienen docentes adicionales que manejan el área técnica de acuerdo a su especialidad. En el caso de los colegios, por ejemplo, ambientales, ahí hay ingenieros ambientales. En el caso, por ejemplo, de un colegio agrícola tienen su veterinario. Nosotros no tenemos la característica de técnico y es una dificultad porque se venía implementando un pensión académico que aplicaba a una técnica. El colegio debía haber hecho un proceso de caracterización como técnico y tenía un plazo hasta el 2016. Desde el 2011 le estaban llamando a los colegios para que hicieran los procesos de transformación. El colegio no lo tiene, no hay ningún documento legal ni en la Secretaría del Colegio ni en la Secretaría de Educación que nos garantice que nosotros somos técnicos. Por lo tanto, nos tenemos que sujetar a esa resolución que tenemos en el momento, que es la modalidad académica, netamente académico. ¿Cuáles son los énfasis que el Ministerio de Educación Nacional, por decreto 1860, por ley 115, nos determina en las profundizaciones? Las profundizaciones en los colegios académicos y en los colegios de Colombia se deben hacer en las áreas fundamentales. ¿Cuáles son las áreas fundamentales? Matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces, es por ello que estamos invitando a la comunidad educativa en este momento en las reformas que hay que hacer en la nueva resolución para que queden realmente aquellas profundizaciones que corresponden a la ley. ¿Sí? Básicamente esa es la situación de nuestro colegio. Muchas gracias por acompañarnos en la Coteviel Noticias. Especialista Miguel Ángel Vera, rector del Colegio Nacional Universitario de Vélez. Y no, muchísimas gracias al medio de comunicación. Decirle a la comunidad educativa del colegio universitario de que nosotros tenemos una gran planta de docentes que sigue, que nosotros seguimos con la apertura, con la motivación del convenio con el SENA que va a seguir entregando los tres técnicos. ¿Qué técnicos siguen saliendo en el colegio universitario? Sigue siendo el técnico de finanzas, llamémoslo así en este momento, no recuerdo toda la categoría. Entonces, tenemos el de finanzas, el de ambiental y el de sistemas. Internamente tenemos que unificar para todo el colegio. El colegio universitario es un solo colegio. Entonces, para toda nuestra institución vamos a unificar el pensión académico, de modo que no exista diferencia entre una y otra sede. Y seguir fortaleciendo básicamente ese principio, el principio académico. Bueno, en esta oportunidad también agrego la posibilidad que tienen los padres de familia, la comunidad para intervenir. Pueden intervenir desde un punto de vista de respeto en las diferentes redes. Las redes, las redes... Bueno, agradecemos que nos haya atendido aquí el señor rector. Y tenemos algo más para complementar. Bueno, quiero primero que todo agradecer medios de comunicación, invitar a nuestra comunidad educativa, a los padres de familia, analizar profundamente con cada uno de sus hijos, que usted matriculó su hijo en un colegio de carácter académico y por lo tanto tiene unas características. Al gremio docente, a que la información sea objetiva. Tenemos un gremio profesional que cada uno de ellos puede aportar a la explicación de nuestro proyecto educativo institucional, aportar a las modificaciones que tenemos que hacer. También aprovecho para decir que si es bien cierto que nosotros nos podemos expresar a través de las redes sociales, lo hagamos con el máximo respeto que tenemos. Precisamente ahí estamos demostrando los grados de cultura y de formación. Claro que nos podemos expresar y lo podemos hacer con gran respeto. Existen, si hay alguna situación que trascienda, pues ya tenemos las entidades como la procuraduría, la personería a las que podemos acudir. Es importante que entendamos, por ejemplo, la posición que se está dando acerca de la sede histórica. Por la sede histórica se ha venido luchando. Hay una aprobación inicial de unos recursos. Esos recursos en este momento, quien define es la gobernación de Santander. No podemos trascender de esa gestión. Necesitamos quizás más de 10 mil millones de pesos para entregarle una sede como bien interés cultural a Vélez. Pero no es un trabajo fácil. Estamos hablando de una cifra significativa en la que todos tenemos que aportar. Entonces es una invitación a las personas que están escribiendo sobre esa agilidad a que quizás, una vez abramos la cuenta, sean las de mayor aportación que vamos a recibir en esa parte del colegio universitario. Y decirles que las puertas siempre están abiertas, que estamos trabajando permanentemente porque el colegio entregue un estudiante de calidad y una aportación significativa a la comunidad veleña. Saludamos en Acotebel Noticias a la concejal Diana Hernández. Estamos en el Colegio Nacional Universitario. Importante contarle a los veleños lo que ha ocurrido con ya la aprobación de los dineros para la ejecución de los primeros auxilios de la sede histórica. Gracias Juan, un saludo a usted y a Omar y a todos los amigos veleños que nos ven por Acotebel Noticias. Sí Juan, pues comentarle a la comunidad veleña, a toda la comunidad educativa, que en este momento existen tres demandas por el Colegio Nacional Universitario, una que es mía y otra de un grupo de saludnos que también instauró una demanda al respecto. Hemos realizado con estas demandas una presión, una presión desde las vías judiciales para que se aprobaran los primeros auxilios del Colegio Nacional Universitario. En este momento se encuentra en una viabilidad, ya hay una viabilidad técnica y están en el inicio del proceso contractual para contratar 1.200 millones de pesos para los primeros auxilios del Colegio Nacional Universitario. Importante todo esto y esperamos que se surtan rápidamente todos los efectos legales y se comience a trabajar, ¿no? Claro Juan, es muy importante aclararle a toda la comunidad educativa que estos primeros auxilios sirven para evitar el deterioro continuo de la planta física del Colegio Nacional Universitario, que necesitamos una inversión de alrededor de 13.000 millones de pesos para hacer una restauración integral de todo el colegio y por eso se demandó. La idea de esta demanda, que se encuentra en el Tribunal Administrativo de Santander y que se van a unificar las tres demandas para quedar en una sola parte, la idea de esto es exigir por medio de las vías judiciales que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura asignen los recursos necesarios para hacer la restauración integral del Colegio Nacional Universitario y así todos estos estudiantes puedan asistir en estas instalaciones. Es muy importante decir que hemos acudido a todos los organismos, hemos hablado en la Gobernación de Santander, hemos hablado en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación, pero voluntariamente, Juan, no se han visto los recursos ni la voluntad política para el Colegio Nacional Universitario y no podemos esperar que exista una voluntad política, por eso hemos demandado y en este momento estamos exigiendo que estas entidades concurran con los recursos necesarios para hacer la reparación integral. Es importante decir que el municipio tiene alrededor de 70 millones de pesos para todas las instituciones educativas de Vélez, instituciones como Loma Alta, Jordán, Gaital, para todas las instituciones y no alcanza para hacer la restauración integral y los recursos no alcanzan para lo que necesita el Colegio Nacional Universitario. Yuri Verano, aquí de Casa de Guadua en Vélez, bonito sitio. Claro que sí. Bueno, Casa de Guadua es un sitio ya tradicional en Vélez, ¿no? Sí, señor, bastante tradicional, tiene bastante tiempo recorrido. Claro que sí. ¿Amplio, cómodo? Bastante cómodo, amplio, grandes horarios y excelente menú. ¿Desde qué hora estamos atendiendo? Desde las 11 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, ¿qué hay que hacer para el tema de los eventos? ¿Hay que reservar? ¿Cómo es? Claro, pueden llamar y reservar o pueden venir directamente aquí con nosotros y hablar y así hacer las reservaciones. Recordemos un número de teléfono aquí de Casa de Guadua. Claro que sí. 314-371-2721. ¿Qué hay habitualmente en el menú? ¿Cuál es el menú tradicional? El menú tradicional tenemos en carnes morrillo, bagre en salsa, churrasco, mamón al horno, plato mixto y mamón al horno con carne oreada, también tenemos costillitas de cerdo ahumadas, pechuga a la plancha, entraditas de chorizo o entradita de arepa y maíz pelado y sopita de mute, la tradicional. La tradicional, hay buena atención, hay buen espacio, bueno, para que la gente venga aquí a disfrutar en Casa de Guadua, ¿no? Claro que sí, aquí los esperamos. Está ubicado en la carrera sexta número 602. Ah, muy cerca aquí de la Plaza de Mercado, aquí está Casa de Guadua, bueno, hay que venir, ¿no? Claro que sí, los esperamos. Domingos, festivos igual. De lunes a domingo los estaremos esperando. Todos los días estamos acá. Llegamos al cierre de ACO TV Noticias, agradeciendo su sintonía y su atención. Los martes y los jueves a las 8 de la noche, miércoles y viernes, repetición 12 del día, canal 8 de ACO TV. Agradecemos su atención en nombre de Omar y Berto Cruz en la cámara, Mario Lobo, Gualdronas en la edición y la presentación con Juan Teller Guisa. Esto es ACO TV Noticias.